Ana María Orozco, de 44 años, nació en Bogotá. Desde niña ha participado en la televisión en numerosas series, pero es Betty la Fea, la novela que más reconocimiento le ha dado y por la cual se ha ganado el cariño de la gente. Tiene dos niñas y es hermana de la también conocida actriz Verónica Orozco. Durante la grabación de la telenovela Perro Amor, Ana se enamora y se casa con su compañero de grabación, Julián Arango, quien también protagonizó la novela de Betty la Fea. Durante esta grabación deciden terminar su unión. En el mundo de la fama no todo es color de rosa, por ello después de grabar Betty y Ecomoda, Ana se toma un descanso cerca de cuatro años lejos de las cámaras. Después de este descanso actuó también en las telenovelas Mujeres Asesinas, Amas de Casa Desesperadas, entre las más conocidas. Actualmente, como dicen por ahí, el buen hijo vuelve a casa. Ana nuevamente está haciendo el papel de Beatriz Aurora Pinzón en el teatro haciendo gira por Colombia. Le deseamos muchos éxitos. Julián Arango tiene 48 años, sobresaliente actor, considerado el fundador del idealismo, el arte de hacer lo que uno quiere y no lo que los demás digan. Personificó a Hugo Lombardi y fue tal su actuación que a algunos nos causaba mucha impresión. Julián se ha ganado a la teleaudiencia colombiana por su entrega y profesionalismo. Uno de los papeles más queridos es como Guadaña en el cartel de los sapos, pero fue en La Pola donde ganó el premio a Mejor Actor de Reparto. Actualmente podemos disfrutarlo en el teatro y en la televisión en la serie Narcos. Ah, y un dato especial, si no sabías que Julián había hecho la publicidad de Da Vivienda, estás en el lugar equivocado. Jorge Enrique Abello tiene 49 años y nació en Bogotá. Cuando le ofrecieron el papel de Armando Mendoza, Enrique se negó y prefería un papel de villano en la telenovela Lolita, también de RCN. Pero por motivos de dinero, terminó quedándose con Betty la Fea. Ha participado en numerosas producciones como La Costeña y el Cachaco, Merlina, Mujer Divina, Los Reyes, En los Tacones de Eva, Sinú y La Nocturna. Para la alegría de muchos, Jorge también hace parte de la obra de teatro Yo Soy Betty la Fea. Mario Duarte, de 52 años, quizás el personaje más cómico de Betty. Nicolás tenía una personalidad que a todos nos hacía reír. Sin duda su papel fue espectacular. Mario se ha dedicado a la música y a la televisión, donde se ha destacado en novelas como Francisco el Matemático, La Saga, Negocio de Familia, La Hija del Mariachi y Las Hermanitas Calle. Personalmente creo que Mario no solo hizo una de las mejores actuaciones, sino la mejor en Betty la Fea. Es por ello que llena de lástima no poder disfrutarlo nuevamente en el teatro. Pero debemos reconocer que se ha tratado de reemplazar con mucha calidad, esfuerzo y profesionalismo. Natalia Ramírez, como Marcela, tiene actualmente 51 años. Esta talentosa mujer ha participado en numerosas producciones, pero como ha sucedido con la mayoría de sus compañeros de set, Betty la Fea la ha marcado de por vida. Mantiene muy buenas relaciones con Lorna Cepeda, la conocida peli teñina, con quien grabó la telenovela Mi Pequeña Mamá. Natalia es el cerebro detrás del nuevo proyecto de Betty en el teatro. Fue ella quien se encargó de reunir a sus excompañeros para nuevamente divertirnos con esta espectacular producción. Lorna Cepeda tiene 46 años. Es la peli teñida más querida de Colombia. Su estilo único, un poco descarado, enamoró el corazón de los colombianos. Al igual que Ana, Lorna actuó en Amas de Casa Desesperadas y Mujeres Asesinas, entre otras muchas producciones. Su talento está intacto e inclusive mejorado. Eso es lo que ha demostrado en la mencionada obra de teatro Yo Soy Betty la Fea. Luis Mesa tiene actualmente 48 años y representó a Daniel Valencia, el villano que se ganaba el odio de sus rivales y el suspiro de las colombianas. Luis ha participado tanto en telenovelas y series como en el cine. Algunas de ellas son Vecinos, Las Hermanitas Calle, alias JJ, La Nocturna y Narcos, serie de Netflix. Ricardo Vélez cuenta actualmente con 53 años. Actúa en el papel de Mario Calderón, el mejor amigo de Armando. Aunque sus consejos no eran del todo buenos, aún así personalmente no me gustó como terminó en la novela. Ricardo sin duda nació para la televisión, donde ha participado en numerosas producciones, tanto en el país como por fuera. Entre las más conocidas están Los Reyes, ¿Dónde carajos está Omaña? Escobar, el patrón del mal, como Miguel Rodríguez Orejuela. Francisco el matemático, El último matrimonio feliz. Y lastimosamente no lo tenemos en la obra de teatro ya mencionada. Julio César Herrera, de 48 años, interpretó al siempre divertido y ocurrente, pero cariñoso, Freddy Stidward Contreras. Eterno enamorado y con razón de Aura María. Julio fue presentador de Las Mañanas de Uno y actualmente hace parte de la obra de Betty. Marta Isabel Bolaños, tiene 43 años, conocida en el bajo mundo como La Pupuchurra. Era la encarnación del karma de muchas mujeres cambiadas por sus maridos por un modelo mejor. Era provocadora y se ganó la enemistad del cuartel. De Marta, podemos decir que su calidad y capacidad no pasan desapercibidas en ninguna parte. Es talentosa y trabajadora y su nuevo rol en la obra de Betty es excelente. Estefanía Gómez, tiene actualmente 40 años, actuó como Aura María. Quizás la pregunta que más nos hemos hecho es, ¿qué hacía Aura María en el cuartel de las feas? Es sin duda una mujer hermosa y su actuación fue excelente, sobre todo cuando hacía esa voz entre chillona y mimada. Estefanía ha tenido gran participación en la televisión colombiana, por ejemplo en telenovelas como Amor a la plancha, Los victorinos, La hipocondriaca y Sin senos, Sía y Paraíso. Y para la alegría de muchos, la podemos disfrutar en la obra de Yo soy Betty Lafea. Algunas mujeres son celosas, la mayoría, pero algunas mujeres no lo saben disimular, la mayoría también. Esa era Sofía, ella tenía su verduga muy cerca y no perdía la oportunidad de enfrentarla. Qué momentos tan divertidos eran esos. Detrás de este personaje encontramos a Paula Peña, ella ha participado en muchas otras producciones y actualmente está en el teatro con Betty. Dora Cadavid tiene 79 años, más conocida como Inesita en la telenovela. Dora ha participado en la radio y en la televisión. En 1958 grabó su primer disco musical, pero después de dos meses fue prohibido por la iglesia por aparente herejía. Ha participado en novelas como Mujeres asesinas, El amor en los tiempos del cólera, A corazón abierto, El man es germán y La ley del corazón. ¿Sabías que Inesita, perdón, Dora Cadavid es la primer mujer en hacer un comercial televisivo en vivo? Luces Velázquez tiene 62 años, hizo el cómico papel de Berta, una amiga incondicional y a veces un poco desequilibrada mental, pero aún así era confiable. Luces ha participado tanto en teatro como en televisión. Luchó durante casi cuatro años para ser mamá y por fin lo logró. Hasta ahora su mejor presentación después de Betty la fea, por supuesto, ha sido en escobar el patrón del mal como Griselda Blanco. Le deseamos muchos más éxitos a ella. Marcela Posada, de 46 años, era y es Sandra Patiño, la más impulsiva de todas las del cuartel. No estaba dispuesta a soportar nada de la peliteñida en contra de sus amigas. De Marcela podemos agregar que su carrera ha sido exitosa tanto en la televisión, de la que se retiró en 2013, como en sus demás proyectos. Hace parte actualmente de la obra de Betty la fea y su talento sigue siendo intacto. María Eugenia Arboleda, de 46 años, era Mariana Valdés, negrura sabrosura. Esta caleña talentosísima ha llevado una vida de muchos éxitos y equilibrada en cuanto a su familia y su profesión. Se casó con un estadounidense y reside en Atlanta, pero no nos ha abandonado, pues sigue participando en la televisión colombiana como en La Selección y La Luz de Mis Ojos, sus últimas producciones. Jorge Herrera, de 69 años. Su talento es indiscutible y con el paso del tiempo mejora aún más. Conocido cariñosamente como Don Hermes o Gérmenes, como diría Mario Calderón. Su participación en Betty la fea fue más que espectacular. Por el cariño hacia su hija y su actitud de cero vergüenza hizo sonrojar a Betty en más de una ocasión. De Jorge podemos decir que su carrera está repleta de producciones y éxitos en la televisión colombiana. Y como buena noticia aún podemos disfrutarlo en el teatro. Sus últimas producciones han sido En la Nocturna y La Luz de Mis Ojos. Adriana Franco era la mamá de Betty, doña Julia Solano de Pinzón, un poco más cuerda que su esposo Don Hermes. Era quien apoyaba y aconsejaba a su hija en sus crecientes problemas en Econmoda. Adriana es esposa del también actor Rafael Borges y ha participado en muchas producciones de la televisión colombiana. Guti Guti, el viejo verde de la novela. Su personaje odiado y querido hizo mucho más divertida la novela. Detrás de este personaje se encuentra el talentoso Alberto León Jaramillo. Exitoso actor que ha participado en muchas producciones. Sus últimas son Las Hermanitas Calle y Cuando vivas conmigo. Aprovechamos este momento para hacer mención especial a Selmira Luzardo, quien murió el 12 de marzo de 2014 debido a un cáncer que padecía. Y también a Lina Marulanda, bellísima mujer, presentadora, modelo y empresaria, quien inimaginablemente se quitó la vida el 22 de abril de 2010 por una depresión que sufrió. Agradezco que hayas visto este video. Si te gustó dale like y te invito a que te suscribas para ver muchos más en las próximas semanas. Por ahora te invito a que veas los videos que aparecen en pantalla. Hasta pronto.